12 de julio, ET se informa las condiciones del tiempo, empezamos con la imagen de satélite y ya la onda tropical número 14 ya se encuentra desplazada sobre lo que es Nicaragua y Honduras, la zona de convergencia intertropical desde mar abierto en el océano pacífico ligeramente al sur del Istmo de Panamá hasta el sur de Colombia. La onda tropical número 15 ya se encuentra en territorio colombiano, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, la misma se podría estar ubicando ya sobre el Istmo de Panamá entre 24 a 36 horas. En cuanto al pronóstico en horas de la tarde, mantendríamos condiciones asociadas a los sistemas locales como el calentamiento diurno y el flujo del viento, por lo que mantendríamos chubascos aislados en la región central del país, un poco más dispersa hacia el occidente de la vertiente del Pacífico. De igual manera mantendríamos esos chubascos en lo que es la vertiente del Caribe, un poco más abundante en Colón. En horas de la noche esperamos que las condiciones mejoren, estas inestabilidades se mantendrían solamente en las regiones marítimas y se podrían dar algunos aguaceros costeros, por lo menos en lo que es la vertiente del Caribe y sectores de la región metropolitana y Panamá Este. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un aviso de vigilancia por oleaje en lo que es el Pacífico Occidental, donde se podrían alcanzar olas de hasta de 2.1 metros y periodos de 18 segundos. Los vientos estarían por debajo de los 20 kilómetros a lo largo de la vertiente del Pacífico y entre los 15 y 25 kilómetros por hora en la vertiente del Caribe, con unas máximas que estarían oscilando entre los 1.6 metros de altura y 2 metros de altura. En cuanto a las temperaturas por horas de la tarde, las máximas en el Caribe estarían oscilando entre los 28 y 31 grados Celsius, en la cordillera central entre los 24 y 26 grados Celsius y en el Pacífico si mantendríamos temperatura un poco más elevada entre los 29 y 32 grados Celsius. Para mayor información pueden ingresar a nuestra página web www.hidromet.com.pa que tengan un excelente día.